Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En Hina Kiurek y Tuva Buyukustun se vieron arrastrados a una historia de amor que sorprendió a sus fans y al mundo. De las revistas. Las redes sociales y los sitios de noticias sacudieron la agenda al anunciar que el amor que floreció entre esta icónica pareja había alcanzado un nivel que ya no podía ser ignorado. A Kiurek y Buyukustun habían mantenido sus vínculos emocionales alejados de las cámaras y los medios durante. Mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos días. Los románticos momentos que la pareja pasó juntos y las íntimas fotos que compartieron en las redes sociales. Demostraron que ese amor se había vuelto inocultable. Mientras el mundo de las revistas discutía ampliamente la relación romántica de Hina Kiurek y Tuva Buyukustun, los fanáticos también disfrutaban de los momentos en que esta hermosa pareja estaba junta. Los eventos a los que la pareja asistió junta y los románticos momentos que compartieron llamaron mucho la atención. En las redes sociales y el público apreció la belleza de este amor. Como resultado, ya no se podía ignorar el amor de Hina Kiurek y Tuva Buyukustun. Esta inesperada unión de la pareja entusiasmó tanto a sus fans como al mundo de las revistas, indicando que esta especial historia de amor seguiría dando de qué hablar. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.